Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva. Les cuento que la hermosísima María Fernanda Aristizábal Urrea ya partió a la competencia del Miss Universo. Aquí vemos como tantas personas fueron a despedir a esta preciosa rubia deseándole lo mejor en esta competencia que ya inició. Siento que este año la colombiana es una de las grandes favoritas a este título universal. Esta mujer es preciosa, muy completa, muy comprometida también con su país. Se le ha visto su trabajo, su evolución, su entrega, su disciplina. Siento que la colombiana realmente va a llegar pisando fuerte y la noche final la podemos ver alzándose con ese título. Esta mujer me encanta y ella ha esperado muchísimo tiempo por este momento y así que ya llegó y creo que no va a desaprovechar esa oportunidad. Ella va por la corona y no está jugando, señores. Colombia para mí es una de las chicas más opcionadas a ese título. A mí esta rubia me parece preciosísima. Siento que realmente la competencia está fuerte porque lo está, pero Colombia tiene con qué traerse esa corona para la casa. Así que vamos a realmente apoyarla porque sabemos que tiene el paquete completo para poder representar a nuestro país de la mejor manera. A mí me tiene enamoradísimo. Quiero que ustedes acá en los comentarios me digan qué tal ven a Colombia, en qué posición la ven. ¿Será que este año sí logramos esa tercera corona? Gracias. Gracias. Gracias.